Tiene la palabra el diputado Sergio Guillermo Casas. Presidente, a las compañeras y compañeros diputados. Bueno, ha pasado ya muchas horas de un día lleno de expectativas para todos sobre en este tema que mucha gente hoy de la actividad turística está esperando. La sanción de esta ley de la reactivación, como también poder reformar lo que es la cuestión de la pesca ilegal y sobre todo en el tema del turismo que muchas provincias y como en todas las actividades se viene de alguna manera postergada, no solo por la cuestión económica que nos ha tocado estos últimos tiempos de la cual este gobierno, nuestro gobierno, no es responsable, sino también por la situación que hoy se vive de esta enfermedad que afecta al planeta, que afecta al mundo, que nos afecta a todos. La verdad que algunas compañeras y compañeros que han hecho uso de la palabra de nuestro bloque han sido, yo diría, prudentes y razonables en el hecho de plantear de que hemos pasado por distintos estados de año. Primero, con mucha expectativa de que iba a comenzar a las 13, confiando en la labor parlamentaria que usted conduce, presidente, y el resto de los integrantes del bloque, de poder lograr este consenso, de ver que hoy los argentinos estamos necesitando estar más unidos que nunca, de actuar con la responsabilidad. Pero sin embargo, a través de las distintas chicanas, por ser prudente, se ha venido postergando, primero para las 3, para las 15 horas, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30. Y veíamos cómo el ánimo de todos seguía con esa actitud esperanzadora de poder y de poderle brindar a todos los que hoy están expectantes de lo que esta Cámara, de este Congreso que usted preside y que todos los integramos, de poder dar la respuesta a este sector que tanto hoy lo necesita. Sin embargo, vemos que muchos, muchas, plantean cuestiones contradictorias, plantean como que están y no están. Plantean como que no se los quiere tomar como presente, pero no cumplen con el requisito de asentar la huella dactilar correspondiente para que signifiquen que están correctamente asentados. Nosotros hemos venido sesionando de una manera virtual porque así hemos coincidido que era lo mejor para el pueblo, para la vida también de cada uno de nosotros, de nuestros familiares. Es cierto que muchas provincias hoy estamos, hemos retrocedido en la fase. Más allá de los cuidados, de las autoridades, de nuestro gobernador, de los colegas legisladores de la provincia de La Rioja, todos saben que hoy no estamos pasando por un momento adecuado. Lo he planteado este tema y lo voy a volver a plantear. Significaría una irresponsabilidad de nuestra parte tener que viajar a sesionar presencialmente, más allá que ese es el rol que nos ocupa. Pero si hoy, en los tiempos que vivimos, se nos brinda la herramienta y tenemos el personal capacitado y que yo quiero aprovechar para felicitarlo al personal que conduce la dirección de informática de la Cámara, que ha puesto esta herramienta fenomenal para que podamos sesionar, donde se han sancionado leyes importantísimas de esta manera. Fíjense ustedes que el mismo Ministro de Economía ha podido llegar a un acuerdo virtuoso que va a beneficiar al pueblo argentino de una manera virtual. No entiendo este doble discurso. Solo me queda por decir ¿no será que estamos buscando sacar un rédito? ¿No será que estamos tratando de ocupar los horarios centrales de la televisión para acusar que de acá, de alguna manera, se hay un golpe institucional? ¿Seguimos hablando de República? Nos llenamos la boca hablando de la República, de la vida de la gente y esto, la verdad, que no ayuda, este tipo de conceptos. Yo simplemente no quiero hacer dramatismo, pero el vocero de la prensa nazi decía miente, miente que algo quedará. Y cuando la mentira más grande el pueblo lo creerá. No convertamos ese dicho ese dicho que realmente ha costado la vida de muchísimas personas en el planeta. Yo quiero llamar a la reflexión. Quiero llamar para que asumamos con la responsabilidad lo que realmente el pueblo nos ha encomendado. Que es poder sesionar y que hoy podamos brindar las herramientas necesarias que el sector del turismo y que el sector de la PECA están necesitando. Como así también se hace necesario sancionar leyes que son importantísimas para la República, como en el caso de la restauración del fondo solidario, tratar el impuesto también del aporte solidario y tantas otras leyes que hoy están necesitando nuestra Argentina para poder, entre todos, poder salir adelante. Estos días, en estos meses, se ha celebrado el Día de la Solidaridad, tanto de la Argentina como también a nivel internacional. Seamos solidarios. Dejémonos de chicanas. No nos llevemos con el interés partidario, sectorista e egoísta. Es tiempo de estar unidos. Por eso yo, señor presidente y colegas diputados, quiero hacer una moción concreta que podamos ir ya a los temas que hoy nos ocupa de la sesión que ha sido convocada, de esta sesión que está correctamente convocada de una manera virtual, como lo hemos venido haciendo, que el que quiere estar presencialmente que esté, nadie le impide y que de alguna manera se terminan los chicanos chicanas para que hagamos lo que realmente el pueblo nos ha encomendado. Sabía decir, Monseñor Angelelli, que había que estar con unido en el pueblo y otro en el Evangelio. Y eso es lo que en definitiva hoy nosotros tenemos que ir. Así que, argentinos, a las cosas, dejémonos de chicanas y actuemos con la responsabilidad que nos compete. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, diputado Sergio Casas.